Desde que me comunicaron este reconocimiento he ido pasando por distintas fases. Al principio me sentí sorprendido porque no lo esperaba en absoluto, después algo abrumado por la importancia de este galardón y finalmente orgulloso porque algo estamos haciendo bien. Haber conseguido alargar un poco la carrera deportiva de estos jugadores que tienen diferentes perfiles y edades, es importante que sigan manteniendo los hábitos deportivos, socialicen con el resto de compañeros y algo que echas de menos cuando no formas parte de él es ser de un equipo.